El huaico registrado en la localidad de Retamas, distrito de Parcoy, provincia de Patás, dejó 16 muertos. En tanto, las autoridades locales y regionales de defensa civil vienen atendiendo a los damnificados y evaluando las viviendas afectadas. La furia de los huaicos en la Sierra de la Libertad va dejando víctimas que hasta el momento han ascendido a 16. Tras los últimos deslizamientos en los distritos de Parcoy y de Patás. Además, más de 38 familias habrían quedado en la calle la madrugada del lunes. Sin embargo, para los damnificados, la ayuda del gobierno regional recién estaría llegando según el alcalde provincial, Orler Medina Barrios. Se ha trasladado un representante del gobierno regional, incito, a fin de poder hacer entrega juntamente con mi secretario técnico de la municipalidad provincial de Patás, apoyo a los damnificados en el distrito de Parcoy. Pese a los pedidos de las autoridades distritales de las provincias de Patás, la maquinaria enviada por la región ha sido insuficiente, pues hacen falta más equipos para mover las grandes cantidades de lodo. La maquinaria, el gobierno regional tiene una sola máquina, tractor oruga, un tractor neumático allá en la zona, y estamos insuficientes con esa máquina porque no puede satisfacer o rehabilitar las vías de comunicación en diferentes partes de la provincia. Los constantes aguaceros y deslizamientos originaron que la provincia y sus jurisdicciones queden completamente incomunicados. ¿Están cerradas las vías de comunicación? Así es, están interrumpidas en diferentes partes de la provincia, como también adicionalmente a la troncal tenemos los caminos vecinales que también están mal.